Música A baloncesto empecemos, gracias a Dios, un grupo de chavales muy majos, para mí siguen siendo majos, y se luchó mucho y se peleó mucho, y se pasó mucho frío, de todo. Ahora, por ejemplo, ya jugamos mucho mejor en pabellones mucho más mejores, hay pabellones que están un poco de eso, que antes se jugaba tirados. No venía la gente normal, porque si estás yendo en enero y todo eso, que hace tanto frío, no aparecían más que dos o tres a entrenar, y bueno, pues había que entrenar con esa gente. Sí, a los chavales le saben mucho que están muy contentos, bueno, todos, que la película la han visto todos, hay chavales que la han visto tres o cuatro veces, y hay de eso. Es que, te digo, la película está muy bien hecha, han dado el punto clave de la película. Y claro, es que el cine ha sido el 100% que la gente se entere de lo que es los chavales, que todavía, todavía hay gente que los trata como los trata, pero bueno, ya siguen dando cuenta que hay que tratarlos como personas que tienen una enfermedad, y quien de todos no tenemos una enfermedad y somos diferentes. Es un tiempo que tenemos ahí, que nos ha dado de gloria, de verla, y cuando hemos estado viéndola, que hemos ido a los sitios a verla y todo eso. Es un momento que estás viéndola, es una alegría. Y yo, nosotros tenemos que pensar que a día y a día tenemos que estar con los chavales trabajando. Pero es una gran alegría para mí y para todos los chavales. Con esto de la película, por ejemplo, de San José, el colegio de San José, han venido un puñado de chavales, van viniendo algunos chavales que se van enterando de la película, que, mira, Adérez está en eso, y ya han venido, se han venido ya, siete o ocho han venido ya, y se están ahí. Y nos necesitaría aún más ayuda, porque nos viene todo justo, los chavales pagan 20 euros al mes y hacen todos los despontes que hay en Adérez. Pero, claro, y nosotros tenemos que pagar el local, pagar muchas cosas, y eso. Ahora, para irnos del campeonato, pues, unas dos mil libros se van. Y si tenemos que coger altubus y coger todo, tenemos que pagar casi ocho mil euros del campeonato. Tener cuenta que entre unas cosas y otras estamos con unos catorce mil euros. Claro, ahora, por ejemplo, como te he dicho antes, nosotros nos vamos a dos hermanas, pero al final de mes nos vamos a Mojaca, al campeonato de petanca. Entonces, tienes que ir alquilando furgonetas y lo que sea, y te tienes que ir. Yo me voy a ir a Mojaca con mi coche, para no alquilar ni un coche para padres. No hay muchos, pero bueno, sí, porque yo hay padres de chavales que no los conozco todavía. Ah, sí, o sea, no están tan integrados como podríamos pensar. No, no, no. Hay muchos padres que no vienen todavía. No, no son todo el mundo conscientes. Hay mucha gente que sí, ya no es como antes que eso, pero aún falta que la gente se dé cuenta. No adheres. Los equipos que hay en, o clubes que hay, asociaciones que hay en toda la comunidad valenciana, la gente que está al lado se tenía que dar cuenta de lo que son. Y ayudarles un poquito más. Aquí ahora, por ejemplo, han venido algún chaval hace poco, que no sabía ni botarle la pelota. Y nos han ido ayudando. Ahora ya lleva la pelota para adelante. Voy a jugar con el balón. Ha estado esta semana para hablar malo, que el chaval estaba muy malo, que no conocía ni sabía dónde sentarse ni nada. Y los compañeros han estado ahí. Y tienen el compañerismo siempre al lado. Claro, y nosotros no vamos ahora, por ejemplo, a un campeonato y los chavales están solos en sus habitaciones. Nosotros controlamos, pero ellos están solos. Ellos se apañan, bajan con otros al comedor, ellos se ponen la comida, se ponen lo que desean, y no tenemos que estar pendientes de ellos. Porque lo que queremos es que ellos mismos sepan, se vayan para adelante. El objetivo es que los chavales sigan como están ahora. Que nos da lo mismo que pase la película que no pase la película. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que los chavales tengan todo que tienen ahora. No vamos a intentar decir, bueno, no, nosotros tenemos que trabajar día a día con los chavales como estamos trabajando.